Atención, infantería en camino ARM4, la consola está en la terminal principal, id allí Enemigos blindados en camino Atención, infantería 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 en camino Venid conmigo Atención, infantería en camino Atención, infantería en camino Atención, infantería en camino Infantería en camino Atención, infantería en camino Atención, infantería en camino Atención, infantería en camino Se acabó, infantería en camino Atención, 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 infantería en camino Se acerca, infantería en camino Atención, infantería en camino ¡Fantería en camino Volvente, infantería en camino, infantería en camino Atención, infantería en camino